hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en una story time y pues de antemano también les doy las gracias por dejarme su pulgar arriba su comentario y pues si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y pues recuerden que estoy activa continuamente para que pues tengan ahí de donde entretenerse un buen ratito hay contenido de todo de todo un poco y pues ahí en lo que viene siendo la lista de reproducción es donde van a notar pues que existe como les vuelvo a mencionar esta gran variedad de contenido y pues en estas stories times no son este vídeos en sí sino son más audios en los cuales pues les cuento vivencias experiencias anécdotas espero que sean de su total agrado y también pues ahí me compartan si les ha pasado les ha ocurrido algo similar ya sea personalmente o quizás con algún familiar de verdad no lo hago con la intención de ofender ni molestar a nadie y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia y pues miren en esta ocasión como pueden apreciar en lo que es en el título híjoles un tema bastante fuerte si es un tema fuerte para mí este ya saben no me gusta dar así como que nombres para que no se sientan atacar a las personas por si me llegaran a ver y digan ay está hablando mal de mí no ahora sí que si le queda el saco que se lo ponga y si no pues que lo deje pasar verdad entonces pues el tema de hoy híjoles como les digo bastante fuerte y es ay es sumamente difícil es sumamente difícil porque pues yo sé que que va a haber mucha variedad de opiniones no no todas tenemos esa misma opinión ay es que yo no hubiera hecho eso es que yo se hubiera hecho esto y pero bueno ahí les va ahí les va mi trágica historia y se trata sobre mala suerte o mala decisión en mi fallido matrimonio hermosuras y pues ahí les va la historia les cuento así que paren bien la orejita pero no dejen de hacer sus labores ahí se andan lavando los trastes cuéntenme qué están haciendo mientras me están escuchando y pues les cuento no no les digo el año pero por ahí corrían ya varios años atrás no entonces pues les cuento nuevamente les digo que pues en lo que vendría siendo mi noviazgo con la persona con la que me llegué a casar y que pues procreamos tres hijos decidimos casarnos decidimos casarnos hermosuras pero créanme que híjoles hubo algo más atrás de ese de esa boda porque porque cuando pues teníamos ahí la relación de noviazgo era así como que o nos casábamos o nos juntábamos entonces híjoles acá se daba mucho el caso de que yo creo que en muchos lugares verdad de vivir en unión libre en la que ya hasta después que pasan los años se casan ya que ven que no se pelean y esto pues ya se casan y yo realmente en ese tiempo en esa época hermosuras yo veía varias de mis compañeras de la escuela y alguna que otra que pues era un año mayor o un año menor que pues ahí se quedaban embarazadas ya no les respondía el marido el papá de sus hijos o se iban que para eeuu de mojados ya por allá hacían vida con alguna otra mujer que conocieron y las dejaban aquí no ahí embarcadas con la panza como se dice y pues no sé yo estaba así como que dudosa de irme a vivir en unión libre con él porque para empezar pues sí conocía que tenía un carácter difícil pero estaba súper enamorada estaba súper ciega y pues en ese momento muchas veces no te fijas en esos detalles pero él me decía él me decía que nos juntáramos porque no tenía el dinero suficiente para hacer una fiesta para hacer una boda y su familia de él era enorme y súper fiestera aunque mi familia era más pequeñita pues realmente no era así como que de ahí una gran pachanga no sea con tal de casarme y ya pero él él se enfocaba más en vamos a vivir juntos y ya ver qué pasa y me llegó a decir o sea me llegó a decir y en ese momento yo no lo vi así mal quizás ahora en este momento pues sí ya no sea caigo y reflexiono pero recuerdo que me llegó a decir que pues quería que nos juntáramos para ver si yo le podía dar hijos porque si no le podía dar hijos así tal cual hermosuras pues entonces él buscar una mujer que si lo hiciera wow y en ese momento porque no reaccioné por tonta por mensa por enamorada que sé yo díganme lo que quieran o sea realmente pues yo lo acepto porque si es la verdad este porque me decía que él tenía él tiene un hermano tenía o como quieran este que no pudo tener familia y decía que él no quería estar como su hermano toda la vida sin hijos y hoy en día wow que papá que no se hace cargo de sus hijos y le vale gorro pero bueno en ese fue antes no entonces él decía que pues no quería él así como que vivir con una persona que no le diera hijos y yo en ese momento no me ofendí o sea realmente no sé no fue de decir ay no pues entonces tú quieres hijos búscalos en otro lado o sea no yo en ese momento así como que pues no reflexiones sobre eso pero yo sí le decía que yo no me quería este juntar que yo me quería casar aparte pues por ser hija única ya que somos únicamente dos hermanos mi hermano y yo mi papá siempre me decía que yo era su orgullo que quería que me casara bien de blanco que saliera vestida de mi casa que no quería este pues ya saben nada deshonra y bla 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 y pues yo en algún momento hermosura ya iba en camino así literal ya quererme quedar con él cuando de repente chin se me revelaban sus palabras de mi papá y yo decía no le voy a dar ese dolor a mi padre por dios no o sea no se lo merece hasta el día de hoy a pesar de que que está mi viejito enfermo y todo ha sido un padre excelente y realmente dije no se lo merece o sea no se lo merece este él me ha dado todo lo que ha podido no le puedo exigir más nunca me maltrató nunca me pegó y a pesar de que yo era una chica súper traviesa realmente nunca fue un mal padre ni lo ha sido entonces yo dije cómo le voy a dar ese pesar a mi padre no así que le dije no me regresaba hermosuras y pues el novio se molestaba dejaba de irme a buscar yo pensaba que ya no éramos novios porque ni siquiera pues en ese tiempo no había teléfono ni nada pero no me buscaba y entonces yo dije ah bueno que yo tampoco no le rogaba tampoco no era de andar así como que buscándolo ya de repente se le pasaba el coraje y me iba a ver y pues si se molestaba me decía que que pues porque no que no lo quería que no le demostraba mi amor ya saben ustedes esas palabras y le dije sabes que me quieres nos casamos entonces me dijo él ok nos casamos pero qué crees que yo no tengo dinero para fiesta yo no tengo dinero para el vestido de novia porque acá se acostumbra que el novio le compra el vestido a la novia y la fiesta pues corre a cargo del novio a comparación en otros lugares que corre por la novia pero la novia pues se encarga de buscar los padrinos para los arreglos de la mesa que para los padrinos bueno literalmente a veces hasta para calzones hermosuras entonces este yo hablé con mis papás verdad antes de que me fueran a pedir para matrimonio y mi papá me dijo no hay problema hija yo con tal de que te cases mi o sea no de que me quiera fuera de su casa no pero con tal de que me casara y no me fuera a vivir en unión libre pues él me dijo yo te compro tu vestido de novia el que tú quieras lo que cueste pero este te vas a casar y yo ok le dije está bien y pues el novio en ese momento pues se sintió aliviado porque dijo es un gasto menos verdad y pues él comenzó a verlo de lo que viene siendo pues para la fiesta no y ahí estábamos ahí contentos se pudiera decir entre comillas pues buscando planeando mi papá pues me llevó a comprar mi vestido ya lo escogí regresamos y todo y pues me puse a buscar a buscar mis madrinas ahí entre mis mismas primas entre amigas familia y pues ya habíamos acordado hermosuras que con una una prima que no vivía aquí en lo que es el ranchito sino que vivía en el estado de méxico iba a venir a arreglarme para no pagar en un salón de belleza que iba a venir a arreglarme lo que era para el peinado y el maquillaje y todo eso entonces pues tristemente por su trabajo y por algo de salud no pudo presentarse ella y pues me mandó decir verdad con otra parte de la familia que que no podía venir pero me mandaba el dinero para poder yo ocupar a una persona que me arreglara que me hiciera eso pero hay hermosuras fueron dos días antes fueron dos días antes que me lo mandó decir pero tuvieron complicaciones al llegar al rancho y entonces me lo dijo un día antes literalmente y aparte no sólo eso sino que yo ya había acordado con un tío que me iba a apoyar con vino porque pues él quería mucho vino entonces le ayudé a tratar de conseguir personas para que nos ayudaran con el vino y pues ya había quedado también un tío que me iba a apoyar con cierta cantidad de vino y en ese momento este cuando llegó me dice sabes que no te va a poder ayudar con la cantidad que te había dicho pero te va a ayudar con la mitad con la mitad porque me surgió un gasto imprevisto y la verdad no puedo si fuera dentro de quizás unos 15 días más te podía completar pero ahorita en este momento no puedo y yo pues le dije si está bien tío no se preocupe no hay problema y pues le acepté lo que me dio pero dios de mi vida nunca pensé que que en ese momento el novio se iba a molestar tanto tanto por esa razón porque le dije sabes que ven este vamos por el vino te lo llevas y ay hermosuras de verdad o sea me hizo un tremendo show que literalmente nos dijo hasta de lo que nos íbamos a morir y me dijo pues tienes una familia bien rajona no cumple lo que promete y bla 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 y primero tu primita que te quedó mal a ver ahora cómo le haces para andar buscando yo no tengo tiempo de andarte ayudando a buscar quién te va a arreglar y pues en cuanto a lo del vino a mí me va a dar vergüenza que no va a haber tanto vino y que van que me pidan y que no hay y que bueno total que me dijo pues ya a ver si hay boda ay hermosura yo estaba realmente enamorada idiota no sé qué tenía porque empecé a llorar y le dije ay no seas así mira yo tengo unos ahorros te los doy para que compremos el vino y le di el dinero y lo aceptó el señor no en ese momento y para completar el vino pero todavía me dijo que iba a comprar del más corrientito porque pues el dinero que yo le había dado no era suficiente para comprar vino bueno entonces pues ya total que yo conseguí en ese momento me moví gracias a dios verdad encontré una señora que me dijo que ella me hacía el peinado porque realmente aquí en el rancho había muy poquitas personas que arreglarán para ese tipo de eventos y pues era de un momento a otro ya la mayoría tenían citas si iba a buscar otro lado pues no me daba el tiempo suficiente así que encontré una chica que estaba de visita en una casa y pues si me dijo que si este aceptaba irme a arreglar y pues realmente ni me iba a cobrar tan caro pero en ese momento ya cuando yo le digo él no ya encontré este quien me va a arreglar y me dijo pues está bien dice está bien que ya un día antes de la boda hermosuras un día antes de la boda me dice si está bien dice que ya encontraste es quien te arregle pero a ver si llego yo porque a mí me va a dar vergüenza llegar y ofrecerles tan poco vino o sea era su pleito era su pleito el vino se molestó tanto que me dijo pues a ver si llego yo porque si no me arrepiento y se me quitan las ganas de casarme ay hermosuras yo sentí una cosa fea espantosa créanme que todavía hasta el siguiente día ya ahí empezó mal todo estaba yo dudosa estaba yo dudosa de no por quererme casar sino de que me fuera a hacer eso de dejarme plantada recuerdo que todavía las personas que me llevaron verdad ahí en la camioneta y con la camioneta arreglada para llegar a la iglesia yo les dije ay pero fíjense si está si no yo no me bajo porque si no está que oso estar allí parada y esperándolo yo si él es el que me tiene que estar esperando se fue el señor llegó y me dijo este que crecía y está ahí está y se ve que se anda como se ve molesto pero toda la vida ha tenido su cara enojada me dice entonces este yo así como que ah bueno entonces ya contenta no según de que ya estaba allí pues total que yo llegué verdad ya los preparativos bla 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 yo llegué ahí pues ya este se hizo lo que fue ahora sí que pues la misa ya todo el mitote todo el show que se arma en una boda que te dan el abrazo hipócrita los familiares que no te quieren pero que hay hipócritamente te abrazan y que te desean supuestamente lo mejor quien realmente si te quiere y te desea lo mejor pues ya después de ahí nos fuimos a tomar alguna que otra fotografía llegamos a lo que fue el lugar donde iba a ser la comida hermosuras y pues hay más o menos todo bien más o menos todo bien hermosuras híjoles hasta que por una tipa primero fue él por el vino después una tipa familiar de él que no voy a decir el parentesco ni el nombre pero guau vino a desgraciarme el día de mi boda yo no tuve ese día de boda así que hay qué bonito recuerdo qué bonito no hermosuras para mí fue un trago amargo fue así como que el comenzar el inicio de un ay del inicio de un infierno la verdad porque después pasaron muchas cosas pero como quien dice no o sea no a nadie culpa hermosuras porque aquí la única culpable fui yo y ahí el tema donde no sé si fue una mala suerte fue una mala decisión fue un error que gracias a dios a ese error tengo tres hijos hermosos preciosos que los superamos son el amor de mi vida y que hasta el día de hoy me han demostrado que ellos también me quieren bastante y que no me han dado ni un dolor de cabeza así fuerte que diga yo hay este o sea que realmente reniegue de ellos por ser hijos de este señor de verdad o sea dios me ha bendecido con estas hermosas criaturitas y pues les sigo contando que pues andábamos ahí en el mitote no ya cuando va a abrir el baile cuando va a abrir el baile que comenzamos con la víbora de la mar y que bla 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 y que bueno si ustedes ya han asistido a una fiesta de de bodas pues ya saben de lo que les estoy hablando pues comienza el baile empieza a bailar la gente mis papás se despiden ellos ya estaban súper cansados se van a ir pero ojo ojo hay a mi gente me la atendieron súper mal yo no me había dado cuenta hasta muchísimo después pero toda la familia de él los atendieron primero les daban de comer doble les sirvieron y toda lo que era mi familia los tenían esperando allí no les dieron de comer a tiempo les negaban la bebida les negaban alguna que otra cosa no sé por qué pero bueno ahí hubo este pues ahora sí que preferencias y pues yo como estaba ahí como que híjoles fuera de enfoque porque yo súper feliz no yo era mi momento en ese momento mi momento en ese momento porque después empezamos a bailar él y yo y estábamos contentos ahí bailando cuando de repente llega la niñita pequeñita hija de esta señora llorando ahí buscando a su mamá y él y dónde está tu mamá y mamá mamá la niña lloraba él agarró enojado verdad se la alzó y me le digo qué pasó y me dice pues voy a buscar a su mamá y pues dónde está dónde o cómo dejó a la niña corrió a decirle a otra señora verdad que no voy a decir el nombre y le dijo y dónde está la mamá de la niña no sé aquí estaba pues la niña anda llorando a medio baile y chillando no que tenía hambre que se yo andaba toda ahí hecha popó traía su pañal porque era una niña pequeñita de si acaso dos años dos años tendría hermosura cuando entonces me dice pues no sé dónde está pues cómo va a ser posible que la niña la deja allí sola no la está atendiendo de por sí tiene problemas con el marido ya la trae del tingo al tango y es que se oye hablar cuanta barbaridad de la señora la verdad es que pueblo chico infierno grande y se oye hablar de la señora que híjoles muchas cosas no de esa señora que realmente a mí ni me constaron ni nada porque nunca le serví de almohada ni de cabecera pero se hablaba mucho de ella y pues él le dijo sabes qué dice pues ayúdame a buscarla y la otra señora no yo ya este me voy a descansar y yo le digo pues ya déjala le digo ya es mayor tú no te metas porque son problemas que no te corresponden y yo voy a buscarla y si quieres tú pues vete a bailar pero a mí déjame ir a buscarla y yo pues lógico dije cómo voy a andar yo bailando con otro hombre sabes yo me voy a bailar contigo pero pues me fui atrás de él a buscar a la señora y con la niña él en brazos verdad llorando la muchachilla porque pues andaba a busque a su mamá cuando de repente pues una amiga me dice qué pasó Clau le digo ay es que andamos a buscando a la mamá de la niña porque anda llorando y anda desaparecida y me dice híjoles que crees que le acabo de ver que se fue para allá atrás de la bocinas del sonido con un tipo y yo tómatelas me dice el que 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 te dijo yo quise evitarlo y le digo no nada no 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 yo escuché que algo de las bocinas y que ay le digo pues es que dice que la vio que se fue con un tipo para allá atrás de las bocinas pues que agarra y me da la niña él y se va encarrerado a buscarla y en ese momento llegó la otra señora atrás que qué había pasado y ya le dije digo es que dicen que se fue con el tipo este para allá atrás y me dice ay a ver dame la niña dice y vete tú a buscarlo que no se vaya a pelear pues yo le entrego la niña a la otra señora y que me voy atrás de él no hermosura yo ya cuando llegué ya se estaban golpeando o sea este tipo con el que era mi marido en ese momento se estaban golpeando peleándose y la otra señora chillando y ay por favor y que déjalo y que sólo estábamos platicando y que y el otro así platicando y tú toda desabrochada de la blusa y el otro con el pantalón todo desabrochado y que bla 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 eso es platicar y empezaron a pelear y a discutir y yo le digo al que era pues en ese momento mi esposo le digo espérate cálmate no hagas un escándalo porque ya empezó la gente hermosuras a notarlo y pues el sonido seguía pero yo dije yo no quiero que vayan a cortar la música y todo mundo se dé cuenta no y el que entonces dice no tú cállate tú no te metas y yo como no me voy a meter o sea piensa es nuestra boda a la madre a la bueno con un montón de groserías maldijo nuestro matrimonio y dijo que lo que le preocupaba era esta señora porque que iba a ser si la dejaba su marido con tantos hijos que quien se va a hacer cargo de esos niños y yo pues déjala ya está mayor ya ella es responsable de sus actos que no te metas como una ya saben que con cuanta grosería y yo ok va pues entonces que el señor como pudo dio media vuelta me agarró del brazo y me jalonió y me dijo entonces ahora tú te vas a enojar conmigo hermosuras yo trae unos tacones súper altísimos fue la primera vez que me agredió físicamente porque me dio una reempujón que yo con los tacones no pude contenerme me pisé la cola del vestido y voy al suelo voy al suelo hermosuras me lastimé mi tobillo y en ese momento el señor no le preocupó el verme tirado al suelo no le preocupó él si me lastimé o no sino que le preocupó esta otra señora que estaba ahí de cusca con otro tipo y pues qué es lo que pasó pues él siguió peleando se siguió diciendo cosas lo sacó al fulano del lo que fue pues ahí no de del baile y otro muchacho que en alguna ocasión me anduvo pretendiendo me ayudó a levantarme pero él se dio cuenta en ese momento él se dio cuenta que él me ayudó a pararme y cuando yo dije yo ya no quiero estar aquí porque empecé a sentir las miradas las murmuraciones yo empecé a llorar no me pude contener obviamente era coraje era dolor era impotencia todo no estaban ya mis papás conmigo ya se habían ido ya no había casi nadie de mi familia todos se habían ido ya era familia de él nada más entonces yo lo que hice fue quitarme mis zapatos obviamente porque me había lastimado y acogiar a manquear cuando él me dice ahí estás bien contentita que ese tipo fulano te ayuda a levantar y que bla 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 y yo le dije sabes que no empieces no quiero alegar contigo y ahí se te estuchó y a dónde vas pues me largo pues lárgate me dijo total en las horas que yo me salí del baile y me vine caminando pero el señor no vino atrás de mí no me fue a seguir porque él seguía preocupado por esta tipa y sus cosas que andaba haciendo y yo no quería llegar a la casa de la suegra verdad en ese momento porque pues mi casa tenía y nos iba a prestar un cuarto cuando yo dije ay no o sea yo no voy a llegar allá porque para empezar ni llave tengo cómo me voy a meter dije yo me regreso con mis papás pero también no quería darles ese ese dolor el primer día de mi boda y ese dolor entonces pues llegué a casa de mis tíos a una casa de mis tíos ahí con mi abuelita y mi abuelito que todavía vivían y pues me quedé ahí con ellos no me fue a buscar hermosuras hasta el siguiente día en la tarde ya muy tarde llegó mi mamá a ver a mi abuelita y a decirle que estaba yo perdida que estaba yo perdida que no me encontraban que no sabía qué había pasado que nada más me había ido a buscar y que yo había hecho un berrinche esa fue su explicación que yo me había emberrinchado eso fue lo que dijo que yo me emberrinche y me salí y me fui ok dije bueno pues total hermosuras que lo hablamos y lo dialogamos supuestamente y pues fue nuestra primer pelea de muchas muchas y ahí comenzó el infierno yo a esta señora literalmente se los puedo decir desde ese momento la vi con malos ojos porque de ahí comenzaron varias cosas varios problemas en los que también la señora fue partícipe en chismes en cosas que hasta el día de hoy ojalá que esté contenta de que mi matrimonio haya fracasado y que ojalá que pues tenga contento a este otro señor verdad que pues es muy de su familia no vais el parentesco para no regalar ni va a dar nombres pero pues tristemente hermosuras yo decía en algún tiempo qué mala suerte me tocó no no hermosuras fue una mala decisión la que hice si fue una mala decisión pero no lo veo como un error porque les vuelvo a mencionar fueron este años de infierno de tristezas de yo de llantos pero también hubo momentos de alegría hubo momentos de felicidad aunque fueron muy escasos fueron días contados pero pues gracias a dios que me dio la bendición de poder ver sido madre y que esta persona que tanto deseaba ser padre realmente no lo haya sabido ser y que hasta el día de hoy le valga cacahuate si sus hijos comen no comen si viven no viven si respiran si son felices no son felices y que tanto que anhelaba ser padre y realmente el título le quedó bastante grande y pues también doy gracias a dios que en mis plegarias al pedirle que me apartara del mal me apartó del mal y como les digo nunca es tarde nunca es tarde hermosuras para volver a comenzar de verdad muchas veces nos pasa esto yo sentí que me pasó porque en algún momento tristemente no me quería yo no me valoraba yo como mujer y no me molesta no me molesta el que me lo dijeran no me molestó el que me lo dijeran o el que me lo llegaran a decir porque es la cruda realidad no me quería no me valoraba mi dignidad estaba por el suelo pero gracias a dios pues empecé a quererme empecé a valorarme y me empecé a levantar y hoy en día estoy de pie nunca he tenido que agachar la cabeza porque sé y estoy consciente de que nunca hice algo malo de que nunca fallé yo no fui quien falló hermosuras de verdad pero no es algo que yo tengo que darle demostrar al mundo entero dios lo sabe y mis hijos lo saben porque me apoyan y todo pero fue una mala decisión porque desde el momento en el que él me dijo quiero una mujer que me dé hijos creo que ya desde ahí empezó mal desde ahí empezó mal porque tú cuando quieres una persona quieres estar con esa persona ya si dios te da esa bendición de tener o no tener familia pues buscas maneras no de adoptar de la inseminación no sé qué sé yo pero tú en ese momento piensas en la persona y fue donde de ahí es donde yo ya empecé a ver mal las cosas verdad porque no las vi con claridad pero quizás por enamoramiento como les digo porque pues realmente no me quería no lo sé pero gracias a dios vuelvo a decirlo de ahí pues nacieron tres personitas maravillosas de las cuales pues no me arrepiento y si tuviera que volver a pasar volviera a vivir tendría que pasar ese infierno ese tormento nuevamente hermosura de verdad lo haría por tener que volver a parir por volver a tener en mis brazos por poder volver a amamantar esas tres criaturitas que son mi vida entera y pues esto sería todo hermosuras muchas gracias por formar parte de mi hermosa familia por escucharme por dedicarme este tiempo les mando un fuerte abrazo besos bendiciones los quiero mucho mil mil gracias por todo su apoyo y pues si no pertenecen a esta hermosa comunidad los invito a que se suscriban y déjenme saber en los comentarios conocen una experiencia así qué triste verdad pero pues muchas veces pasan más de las que nos imaginamos nos vemos se me cuidan bye bye no